Hola a todos y a todas, bienvenidos, hoy bienvenidas otra noche a un programa de política activa. Llevamos ahora una semana de descanso porque creo que las elecciones de Madrid nos han afectado a todos dentro y fuera de Madrid a un nivel que no quiero ni pararme a pensar. Hoy, siguiendo con estas ganas y emoción, vamos a hablar de la violencia institucional e informativa hacia las mujeres, otra de las maneras de la violencia machista que sufrimos como mujeres en muchos medios y espacios. Para acompañarme tengo el honor de que esté con nosotros otra vez María, la presidenta de la Bolaera y maestra. Muchas gracias por estar aquí otra vez, te vemos estupenda. Bueno, se hace lo que se puede. Una mano de titanlu hace maravilla, pero aquí estamos. Hombre, no, eso es la vida que llevas indentro. Bueno, también está Isabel con nosotras. Hola Isabel, una mujer admirable, ingeniera industrial, que ya por sí mismo es complicado, pero no solo con eso, está a punto de convertirse en jurista y no sé si se descuida, a lo mejor conquista la luna, o sea, va con una marcha. Además, es una de las víctimas de violencia de género más famosas de nuestro país, lamentablemente, y está aquí para hablarnos, de darnos su enfoque. Bienvenida Isabel, muchas gracias. Buenas tardes, encantada de estar con todos vosotros. Bienvenida Isabel. Nosotras, encantada de tenerte aquí. Y está también Irune, que ahora mismo se conectará, ya os la presentaré en vivo y en directo, pero informaros que es profesora, filóloga y funcionaria de euskera, evidentemente en Euskadi, se encarga de la traducción y del mantenimiento de esta bella lengua, que es el euskera, que está tan poco hablada, gracias a otras cosas a las políticas lingüísticas de este país. Pero bueno, de la escuela podemos hablar otro día, que creo que seguro que nos da para mucho. Así que hoy nos vamos a centrar en nuestro tema de la violencia institucional. Y yo creo que lo primero que voy a hacer es cederle a la señora presidenta la palabra y que nos ponga firmes con su opinión. María. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme otra vez y como siempre es un honor estar con buena gente, que en realidad es lo que se trata de estar en la vida. Y sobre todo porque si hay un altavoz para esta violencia tan callada y tan silenciada por parte del sistema, pero que hemos sufrido y están sufriendo tantas víctimas, tantas mujeres, tantos niños y tantas niñas. Desgraciadamente el sistema no es garantista con las víctimas. Cuando escuchamos que por la tele dice denuncia al 016 y denuncia y denuncia, es muy triste y muy lamentable escuchar a una víctima cuando la ha animado a que denuncie por la situación que tenía. Es decir, quizás estaba mejor siendo víctima porque por lo menos tenía para darle un plato de comida a mi hijo. Eso es lo más terrible que te puede pasar en una asociación porque el sistema no cubre las necesidades de las víctimas, ni de su hijo y de su hija. Es más, no es que no las cubra, sino que las incrementa. Cuando entra en el bucle del SAP, entra en el bucle del maltrato institucional, entra en el bucle del maltrato con los niños, de juicios, de violencia económica, porque los maltratadores normalmente tienen mucho más dinero que las víctimas, de defensa, del estrés de una notificación y otra notificación. Ese estrés continuado produce enfermedad, produce enfermedades crónicas. Y es uno de los estudios que estamos haciendo con la OLAERA. Ese estrés continuado que tienen las víctimas y que hemos tenido, qué tipo de patologías crónicas producen. Entonces, ahora mismo creo que hay que hablar de violencia institucional. Ojo, que no es la violencia vicaria, que otra gente la confunde con violencia vicaria. La violencia vicaria es aquella del maltratador hacia la madre, pero que instrumentaliza a los niños, a su hijo y a su hija, para hacerle daño. Como, por ejemplo, el caso Bretón o el caso que estamos padeciendo ahora mismo, que estamos todas con el alma en vilo, de las niñas de Canarias. Eso es violencia vicaria. Ese término lo acuñó Sonia Bácaro, que es una psicóloga de aquí, bueno, de Argentina, pero vive aquí, está establecida aquí en este país, y lo acuñó ella y es muy distinto. No confundamos violencia institucional con violencia vicaria. Dentro de la violencia institucional, una de las cosas más terribles es la aplicación del falso síndrome de anexión parental, que ahora Irune, cuando venga, nos hablará, porque lo está sufriendo en primera persona. Y ya mismo será su juicio, porque el juicio es el 7, el 8 y el 9 de junio, y será un juicio histórico, porque es la primera mujer, la primera víctima que ha conseguido imputar a cuatro funcionarios de la Diputación de Vizcaya, incluido el diputado de Asuntos Sociales, por la aplicación del falso síndrome de alienación parental, pese a que el Consejo General del Poder Judicial y todos los órganos judiciales dice que no se puede aplicar. Entonces, y todos los organismos. Ella es la primera víctima que ha conseguido que la relatora de la ONU de la infancia le regañe al Gobierno de España por la aplicación del SAC en su caso. O sea, que aquí ahora mismo tenemos a Isabel, por un lado, que es una de las víctimas que más está sufriendo y con uno de los casos más significativos, porque tiene toda la judicatura encima de ella y le han hecho un tapado de todo, tiene que tener, desgraciadamente, la boca callada porque así se lo han dicho y así la han condenado. No puede emitir ningún juicio porque, desgraciadamente, los jueces, así como todas las demás profesiones, tienen responsabilidades civiles o penales, pues los jueces no tienen, los jueces y las juezas no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y esa es una de las cosas que queremos pedir desde las asociaciones de víctimas, desde las asociaciones de víctimas, ¿vale? Eso se quede muy claro. No de quienes están trabajando con víctimas, que eso es otra cosa. Nosotros somos asociación de víctimas. Pues desde las asociaciones de víctimas pedimos responsabilidades a los magistrados, a los jueces y a las juezas, que por X motivo, por falta de responsabilidad, tienen sus sentencias, pues efectos como los asesinatos de los niños, por ejemplo, de García Carreño o de Bretón incluso, o sea, y no sabemos lo que va a pasar, ¿no? O de Iránce, la chiquilla, la otra que mataron también a las dos hijas, ¿no? Entonces, ¿eso qué lo paga? Los cuatro años que lleva Irune sin su hija, ¿quién se lo devuelve? Eso es lo que estamos denunciando ahora mismo. Esa violencia que tiene ahora mismo el sistema, pero que no quiere nadie hablar de ella, sin embargo, la estamos sufriendo. Y la están sufriendo ahora mismo. La hemos sufrido las que hemos pasado antes por esto, y ahora mismo la están sufriendo las víctimas, los hijos y las hijas. Y es terrible. Es tortura institucional. Sin duda alguna es horrible porque además es una violencia que está hecha, que el perpetrador la hace directamente sabiendo que su propio hijo es un arma para herir a la otra persona, que eso ya es una deshumanización de un menor de una manera cruel, sin sentido y terrible. Y ya no, por no hablar del sufrimiento que pone a una madre. Son psicópatas que el único objetivo que tienen en la vida es arruinar la vida de la madre. No tienen otro objetivo. Entonces, a ellos les da igual. Lo calculan todo fríamente. Si tienen que contratar al mejor abogado, lo van a contratar. Y si tienen que tener todas las armas que puedan tener, las van a tener en contra de la madre. Fijaros, ha salido el caso de la niña de Canarias con los detectives que había contratado y ha salido ahora los detectives diciendo que sí, que estaban contratados. Lo calculan todo metódicamente. Lo que pasa es que todo el sistema ampara a los maltratadores y no protege a las víctimas. Eso es lo triste. Eso es lo triste. No puede ser ahora mismo que a los maltratadores se le estén dando guardia y custodia, como pasa con el caso de Isabel. O se le esté dando la custodia. Bueno, Isabel tiene régimen de visitas, pero casi como una custodia compartida. O se le esté quitando la custodia a la madre y se le estén dando a los maltratadores, como tenemos casos en la Asociación de la Olaera. A maltratadores se le ha quitado la custodia a la madre para dársela al maltratador. Así es. Y eso es tortura institucional. Además, no solo eso, sino el peligro potencial en el que pones un menor. No estoy diciendo que todos los maltratadores vayan a hacer daño o incluso matar a sus hijos, porque gracias al cielo esto no es así. Pero hay un riesgo y depende de... Claro, el caso de Betón que comentabas tú u otros casos similares... Paula, ningún maltratador a un buen padre. Ninguno. No, no, en absoluto. Pero no estoy defendiendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que no todos los maltratadores, a pesar de no ser buenos padres, se convierten en asesinos de sus hijos. Pero a pesar de eso, hay que tener en cuenta, consideraría yo, habría que tener en cuenta el potencial riesgo que tiene para un menor estar con un maltratador, con una situación que puede desembocar, no digo que tenga que hacerlo ni que pase siempre, pero que puede desembocar en algo como los casos de Ruth y José, los hijos de José Bretón, que ya sabemos nosotros como acabó desgraciadamente y que fue para la comunidad, para el país y sobre todo para la madre, una cosa que no tiene... Ya de eso no se vuelve. Además, lo que tú comentabas... O el caso de Almonte, que es otro de los casos desconocidos, que también hicimos acompañamiento en la bolaera, que no sé si lo conocéis, el caso de Almonte es que el nuevo novio de la madre, que ha salido absuelto por un jurado popular y luego ha ratificado la sentencia tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Supremo, teniendo todas las pruebas en contra de él, que eso fue una aberración de sentencia, mató al padre de la hija y a la hija con 100 y pico puñaladas. Ese caso no es tan visible como otros casos, pero ese caso es terrible. Sin duda, sin duda. Pero ya sin llegar a extremos tan horrorosos y inhumanos, es lo que comentabas tú, María, un maltratador o una maltratadora nunca va a ser un buen progenitor. Alguien que maltrata no puede educar o educar correctamente a un menor ni estar al cuidado mucho menos, sobre todo sin supervisión, como es el caso de muchas madres que tienen que dejar, porque la ley les obliga a que durante X tiempo sus hijos estén con el maltratador sufriendo qué les va a pasar a sus hijos, quieran los hijos o no. Eso es terrible. Sí, pero, Paula, volvemos a decir, estamos hablando de violencia machista, no violencia doméstica. No, 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 por supuesto, por supuesto. Siempre, en este caso, un maltratador, ¿vale? No, no, a lo mejor no me he explicado bien, que te estaba dando la razón. Un buen maltratador nunca es un buen padre. Lo has dicho bien. Un buen maltratador no es nunca un buen padre, efectivamente, porque los hijos y las hijas son víctimas de primera, que no se nos olvide. Lo mismo, tienen el mismo nivel de víctima que la madre. Y esa violencia que han sufrido de ver a su madre maltratada no se les va a olvidar en la vida. En la vida. En la vida. Es que es un tema que hay que tratar, pero realmente es un tema muy complicado a nivel personal para la gente que tiene corazón, porque cuesta mucho de entender. No sé, Isabel, si tú quieres aportar algo a nivel personal o a nivel jurista. Sí, bueno. Yo, dentro de la violencia institucional que sufrimos las mujeres, a mí me gustaría hablaros de la violencia judicial que sufrimos las víctimas de violencia de género. Víctimas incluso a las que, como es mi propio caso, estando en posesión de una sentencia firme que acredita sin lugar a dudas el terrible maltrato que padecí, se nos pisotean nuestros derechos día tras día, se nos deja absolutamente desprotegidas e incluso me atrevería a decir que en cierta forma se nos humilla y discrimina en las sedes judiciales. Yo nunca me cansaré de decir que yo pasé del maltrato en casa al maltrato judicial el mismo día en que pisé el juzgado de violencia sobre la mujer para declarar tras presentar la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Fue tras sufrir la última paliza, pero no había sido ni mucho menos la primera. La Guardia Civil llegó a mi domicilio, llamaron a una ambulancia, tuvieron que atenderme a mí allí y ellos fueron los que me convencieron para denunciar. Yo lo hice con la esperanza de ser rescatada de aquella pesadilla que estaba viviendo junto al maltratador sin saber que estaba a punto de entrar en los infiernos del Poder Judicial. Yo, si me preguntáis qué es violencia judicial, pues os voy a dar muchos argumentos. Violencia judicial es que tras una relación de maltrato continuado y una última paliza que casi acaba con tu vida, acudas a pedir ayuda a la justicia y salgas de allí imputada y teniendo que entregar lo que más quieres a lo que más temes, un bebé de tan solo 18 meses, enfermo, con fiebre. Eso me pasó a mí. Violencia judicial es que una víctima, no digo ya una persona inocente, sino una víctima que es mucho más vulnerable, tenga que aguantar una pena de banquillo de tres años, que cuando por fin se acomete el juicio y te absuelven, me absolvieron a mí en este caso, y condenan al maltratador a casi tres años de prisión, esa sentencia no sea más que papel mojado, porque al maltratador le conceden sin ningún motivo ni explicación plausible el beneficio de la suspensión de la entrada en prisión y nunca ha entrado en la cárcel, nunca ha pisado, a pesar de estar condenado a casi tres años de prisión. Violencia judicial es como decía María, que debido a que nuestro código civil prohíbe otorgar a los maltratadores custodias compartidas, los jueces se rían de la ley, otorgando regímenes de visitas, como en mi caso, tan extensos que bien pudieran parecer una custodia compartida. Y no olvidemos que un maltratador jamás, jamás de los jamás es un buen padre. Entonces mi hija es solo víctima de violencia de género a nivel teórico, a nivel de lo que dice la ley, nada más papel mojado nuevamente. Violencia judicial es pedir auxilio al juzgado porque el maltratador condenado en firme amenaza a la niña, la malmete continuamente contra su madre que soy yo y que esa llamada de auxilio tenga la única respuesta por parte de nuestros fiscales y leo literalmente no tiene usted bastante con haber conseguido una ascendencia condenatoria para el padre que ahora pretende quitarle a su hija. Y eso lo podéis comprobar por internet porque está colgado el vídeo del juicio en varios documentales. Violencia judicial es que en vista de la falta de protección por parte de la administración justicia haya tenido que ser la víctima o sea yo la que haya tenido que salir huyendo de mi casa de mi exclusiva propiedad para ponerme a salvo en otra casa a más de 50 kilómetros del domicilio del maltratador y que lo primero que haga la administración de justicia sea obligarme a facilitarle mi nueva dirección al padre de mi hija que no olvidemos que ese padre es el mismo maltratador porque no se puede olvidar que teniendo implantada la pulsera del maltratador como tiene aún en la actualidad y a pesar como digo de haberme cambiado de domicilio no pueda salir de mi nueva casa porque suena continuamente la alarma de la pulsera que me advierte que el agresor está a menos de 500 metros violencia judicial es observar como una y otra vez el ministerio fiscal actúa más como abogado defensor de los maltratadores que como garante y defensor de los derechos de las víctimas violencia judicial es tener que soportar como tu maltratador su familia amigos te difaman en las redes sociales publicando todo tipo de falsedades contrarias ojo contrarias a los hechos probados mediante sentencia firme y que cuando presentas una caída en el juzgado de violencia por esos hechos sea archivada porque dice la jueza atención que eso forma parte de la libertad de expresión del agresor libertad de expresión que yo no tengo como os voy a explicar más adelante violencia judicial es tener que llevar a mi hija a un psicólogo cada semana para que deconstruya el trabajo de desacreditación de la figura materna que gota a gota y continuamente realiza el maltratador cuando la niña está con él todo ello ante el beneplácito de los jueces a los que parece no importarles el conflicto psicológico y el daño a la menor que la actuación del progenitor está provocando y el colmo de toda esa violencia es que encima todos los procedimientos por delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento nuevamente papel mojado que se abren automáticamente sean finalmente archivados pero archivados con autos que no llegan a más de dos o tres párrafos de corta y pega no sin antes obligarme a mí y a todas las víctimas a tener que contratar abogados gastarnos dinero ir una y otra vez a sede judicial a declarar ser tratada con una absoluta falta de empatía y todo para qué todo para nada archivo tras archivo recurso tras recurso y nuevamente archivo tras archivo y ¿sabéis cuál es el resultado de todo esto? pues que las víctimas cada vez estamos más hundidas más desgastadas más desprotegidas y los maltratadores cada vez más empoderados y con un absoluto sentimiento de impunidad y un ejemplo de violencia institucional que ya no digo judicial le digo institucional que os voy a contar sin duda os va a sorprender bastante yo tras tras el carvario que me había infringido la juez instructora del juzgado de violencia sobre la mujer y tras conseguir por fin la sentencia firme en la audiencia provincial que condenaba al maltratador y me absolvía a mí de la falsa acusación que él me había hecho pensé que debía denunciar a dicha juez ante el Consejo General del Poder Judicial pues por la infinidad de irregularidades que a mi modo de ver ella había cometido en mi caso siempre favoreciendo al maltratador y en contra mía y esta parte de la historia es bastante sorprendente porque fijaros entre los que me animaron a presentar la denuncia contra la juez estaba el hoy ministro de justicia grande Marlaska en aquel momento vocal del Consejo General del Poder Judicial con el que coincidí por casualidad en la sede del defensor del pueblo y también me animó fehacientemente la actual presidenta del senado doña Pilar yo con la que mantenía yo una relación muy cercana incluso yo diría que de amistad pues bien cuando yo salí en una rueda de prensa pues allá en febrero de 2018 junto con las principales asociaciones de mujeres de este país anunciando la interposición de dicha denuncia contra la juez ante el Consejo General del Poder Judicial ocurrió algo bastante sorprendente que creo que nunca había ocurrido antes en este país y es que las cuatro principales asociaciones de jueces de España emitieron un comunicado diciendo que eso no podía permitirse porque iba en contra de la independencia judicial algo alucinante porque precisamente las denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial es un mecanismo de amparo que cualquier justiciable que se haya podido sentir denostado o perjudicado en sus derechos puede utilizar todos menos yo por lo que parece ser entonces el Consejo General del Poder Judicial archivó mi denuncia contra la juez sin ni tan siquiera entrar a valorarla y le otorgaron a la jueza una resolución de amparo donde se me ordenaba directamente a mí a una víctima oficial de evidencia del género entre otras cosas no volver a hablar más en público de dicha juez yo no puedo decir cuál es el nombre de dicha juez ni de qué juzgado era titular entre los firmantes se encontraba Grande de Marlaska como vocal del Consejo General del Poder Judicial el mismo que me había animado a poner la denuncia sorprendente ¿verdad? y a partir de ese momento y sin ninguna explicación mi amiga Pilar Job actual presidenta del Senado dejó de hablar y de quedar conmigo incluso me bloqueó el WhatsApp y desapareció de mi vida desde esa resolución del Consejo mediante la que se me silencia me he convertido pues en lo que podríamos decir una represaliada del corporativismo judicial ya lo dijo ya lo denunció la propia Amnistía Internacional en mi caso llamó la atención al Tribunal Supremo pidiéndole explicaciones de lo que me habían hecho de lo que el Consejo General del Poder Judicial había hecho conmigo y como bien explica la asociación a la que pertenezco aparte de la bola era de la que estoy orgullosísima de pertenecer es una asociación llamada CODAT que es una asociación de denunciantes de la corrupción pues sí yo soy una represaliada y evidentemente no tengo ninguna esperanza de conseguir un nápice de justicia en ningún tribunal de este país y solo aspiro a seguir recibiendo varapalos judiciales en todos y cada uno de los procedimientos que aún tengo abiertos contra el maltratador donde el trato hacia el victimario es exquisito por parte de los de los operadores jurídicos y sin embargo a mí me machacan cada día y en esa situación me encuentro pues ahí lo tenéis eso es maltrato es realmente es que es que no tengo palabras sinceramente pues eso es el maltrato arruinarte la vida la tuya y la de tus hijos y tus hijas eso es el maltrato institucional por parte de tú no el sistema por parte de de los puntos de encuentro de los que están quienes están trabajando los puntos de encuentro nosotros tenemos una víctima de violencia machista ¿vale? en donde fue condenada a que llevara al punto de encuentro el maltratador y como su hijo que ya tenían 12 añitos no querían entrar en el punto de encuentro le han quitado la custodia a la madre y se la han dado al maltratador que es un toxicómano y además vende droga eso lo saben todo el mundo bueno pues así estamos así estamos y como esa tenemos sentencias que tienen que aparte de que los jueces actúan con unos prejuicios basados en unos estereotipos machistas de forma que tú si no das el perfil de víctima es que no te creen y para ellos el perfil de víctima no puede ser una mujer con carrera universitaria no puede ser una mujer resolutiva no puede ser una mujer de clase media alta eso no les cuadra ellos que puedas que con esas características tú puedas ser víctima de violencia de género y ahí empieza el grave problema falta de formación y bueno pues una educación patriarcal que los jueces han tenido igual que todo el resto de ciudadanos del país entonces eso genera un gravísimo problema y más allá todavía porque tener en cuenta que yo llegué con una paliza llena de moratones o sea yo no había pasado ni 24 horas cuando llegué al juzgado a declarar que todavía yo estaba en estado de shock y aún recuerdo la frialdad con la que me trató la jueza pero lo que nunca podré olvidar es cómo salir de ese juzgado imputada con orden de alejamiento mutua y teniendo que entregar a mi bebé de 18 meses esa misma tarda al maltratador porque era semana santa y la juez le daba la mitad de las vacaciones dos días después para que veáis a dónde llega la tortura como decía María la tortura dos días después me llegó un mensaje de la abuela paterna diciendo que mi bebé está ingresado muy grave en el hospital llamo al hospital y me dicen que efectivamente la niña está muy grave pero no me pueden dar información por teléfono la abuela me dice que no puedo ir al hospital porque yo tengo también una orden de alejamiento y el maltratador está allí ¿sabes cómo me sentí? o sea eso es que no tengo palabras para explicaros cómo me sentí en ese momento no hay palabras no hay palabras que puedan describir esa situación tuve que ir al juzgado al juzgado de violencia suplicar suplicar a la juez por favor quítenme el alejamiento que tengo que ir al hospital que no sé qué le está pasando a mi hija pero está ingresada muy grave y solo tiene 18 meses es un bebé nunca se había separado de su madre antes y sí 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 me quito la orden sí me quito la orden de alejamiento pero también se la quito a él cuando yo llegué al hospital y vi a esa cosa tan pequeña con todo lleno de bueno pues lo típico de cables por un sitio y por otro tenía una neumonía gravísima era alérgica a la penicilina estaba muy grave yo no me separé de mi niña en ningún momento y estuve dos semanas imaginaos lo que es en una pequeña habitación de hospital dos semanas todavía con el cuerpo lleno de moratones y con el maltratador allí conmigo las dos semanas metidas y recordándome cada día cómo iba a acabar conmigo cuando salía de allí cuando salí yo del hospital era un esqueleto andante había perdido 10 kilos no tenía ganas de vivir no tenía ganas de respirar y tuvieron que cuidarme mis padres a mí y a mi hija y eso lo hizo la justicia la misma justicia que hoy en día le ha condenado a él y le tiene puesta una pulsera para que no se acerque lo tuvo dos semanas conmigo pegado a mí en un hospital después de haberme dado la paliza brutal que casi acaba con mi vida eso es la justicia de este país está claro que entre llamarse justicia y ser justo hay bastantes pasos exactamente exactamente te puedo contar muchísimas más sí sin duda te puedo contar casos de niñas que están abusadas por los padres con certificados médicos que tenemos los certificados médicos en las partes de urgencia posible abuso sexual del progenitor y se los tienen que seguir dando las madres y no salen los juicios y se los tienen que seguir dando los fines de semana sus niñas esos padres la pregunta la pregunta es cómo es posible o sea según la legislación vigente eso no debería ser posible por mucho que un juez tenga la potestad de discriminar de poner su propio juicio un juez tiene toda la potestad que quiere Paula un juez puede un juez una jueza tiene la potestad que quiere y sobre todo en casos de violencia machista y de jueces de familia son dioses un juez o una jueza son dioses pueden jugar con la vida de las personas sobre todo de las mujeres y de los hijos y de las hijas como quieren imaginaros que ahora están pidiendo antes pedían informes de equipos psicosociales ahora también pero como tardan tanto los equipos psicosociales porque están saturados pueden tardar un informe nueve meses pues ahora emiten informes también los del punto de encuentro la empleada del punto de encuentro generalmente no tienen formación ninguna y si un niño con 11 años no quiere entrar al punto de encuentro el informe que hacen estas trabajadoras de los puntos de encuentro es que la madre o sea que no cumple la sentencia porque la sentencia dice que la madre tiene que presentar al niño si el niño se queda en la puerta y no entra ella emite un informe diciendo que no están cumpliendo la sentencia ese informe va a la jueza e inmediatamente aplica una sanción a la madre cuando se cumplen varias sanciones le quitan la custodia eso es lo que está pasando ahora mismo y como eso te puede contar la discriminación por ser mujer pero aquí no tiene nada que ver las clases sociales no tiene que ver no, no, no no hablo de clase social el maltrato la violencia machista en todas sus formas es es la la interseccionalidad pura afecta a todas las mujeres independientes es estructural es estructural exacto es estructural pero es que te puedo contar casos tan aberrantes como como un caso que es que lo acompañé la acompañé yo directamente de otra compañera de la abuela era en el que fuimos a la a la guardia civil ella traía ya un parte porque le pegó el marido y el hermano fueron la guardia civil la guardia civil la llevó a hacerle un parte de lesiones primero el médico que es otra cosa los que no saben hacer parte de lesiones por violencia machista pues entonces pues omiten muchas cosas que yo primero lo que aconsejo es que se hagan parte de lesiones y que vean los médicos y las médicas desde el pelo hasta la la uña del pie meñique y que saquen fotos de todo que saquen fotos de todo porque luego pasa si no hay un buen parte médico luego pasa lo que pasa como el caso que te voy a contar presenta claro una víctima cuando está haciendo un primer parte está en estado de shock y lo único que quiere es salvar a su hija por ser el maltratador que estaba con los padres iba a atacar a los padres y a la niña y el médico le está preguntando ¿qué te pasa? pues nada que me han pegado tiene a la media rota me han pegado me duele aquí me duele allí pero ella lo que quiere ahora mismo es estar con su hija bueno pues al emitir este primer médico un parte a las dos semanas el forense le hizo otro parte claro ya estaba moratada entera porque le habían salido ya todos los cardenales y ya era otro parte distinto bueno llega el momento del juicio y en el juicio al haber diferencia entre un parte y otro de lesiones pues dice que se contradice la víctima y que está mintiendo absuelven al maltratador el maltratador sale absuelto bueno pues luego el maltratador pone una contradenuncia por denuncia falsa a la víctima y le piden seis años de cárcel y 36.000 euros de multa la víctima fue condenada no pisó la cárcel pero sí tuvo que pagarle 6.000 euros al maltratador estando sin trabajo 300 euros todos los meses eso es lo que está pasando en este país eso es violencia institucional y eso hay que denunciarlo sin duda lo que nos contáis es descorazonador y horrible mira acaba de entrar Irune te saludamos Irune bienvenida a la conversación que está en un momento como ves alegre a más no poder nada ya te hemos presentado antes como como bióloga como profesora como funcionaria de euskera entra al trapo por favor dinos tu opinión ¿ahora? ay ay Dios mío hola por favor me ha costado me ha costado me ha costado entrar la tecnología madre mía hoy no era hoy no era mi día bueno si yo antes estaba escuchando a María justo cuando cuando me he podido conectar y he estado escuchándola hasta que luego ya pues pues la tecnología no ha querido que yo siga escuchando yo quería hacer un capé un poco como ha dicho como ha dicho María en lo que es el inexistente síndrome de alienación parental que es lo que a mí por desgracia y a mi hija nos ha nos ha tocado vivir ¿no? y nos está tocando vivir llevamos cuatro años de lucha me gustaría resaltar que que bueno que la la sociedad nos nos incita por así decirlo a denunciar la violencia machista pero es una auténtica ratonera es muy triste decir eso es muy triste siempre crear esa falsa expectativa y además tener siempre ese número 016 ¿no? como única esperanza una vez que que denuncias malos tratos la verdad que toda la maquinaria del patriarcado se activa y se activa en nuestra contra ¿no? y en contra de nuestros hijos e hijas que son completamente invisibilizados en folios y folios de expediente en mi caso ha habido tres aperturas de protocolo de malos tratos hacia ese padre amantísimo que cuando llegan al juzgado pues automáticamente el testimonio de mi hija es invisibilizado y el foco acusado recae como ha recaído en tres ocasiones en mí somos esas madres que queremos arruinar la vida de esos hombres de esos padres y bueno entramos en lo que es la ratonera en mi caso mi hija era imposible que fuese al contacto de su padre en ese punto de encuentro perdía el control de esfínteres delante de los trabajadores y trabajadoras que decían que la niña se tenía que ir con su padre tranquilamente y dejaban en mi mano que entrase yo en muchísimas ocasiones al ver el estado de ansiedad en el que se ponía mi hija decidía decidía irme irme a mi casa pedía siempre un justificante de cómo ellos habían visto en el estado de ansiedad que se ponía mi hija y nunca me lo daban pero a ese padre sí a posteriori pude comprobar cómo pues daban el punto de encuentro escribía un informe diciendo que la madre abandonaba las inmediaciones con su hija nada del estado en el que se ponía mi hija con ese informe pues ese padre lo que hacía es ir a la comisaría y denunciarme por incumplimiento de sentencia tengo que resaltar que tengo un auto firme de no desobediencia por parte de la audiencia provincial de Vizcaya en el que decía que no había desobediencia por parte de la madre que la madre hacía todo lo que tenía que hacer llevar al contacto de su padre a mi hija en este caso y que era la niña la que te mostraba ese rechazo y que era la niña la que se le tendría que haber indagado un poco en qué es lo que le pasaba y de por qué ese rechazo que nadie ha intentado ni siquiera se ha molestado en ver qué es lo que le pasaba llegamos a un juicio por resumirlo muy brevemente llegamos a un juicio en el que la jueza tenía las tres aperturas de protocolo de malos tratos del hospital hacia ese padre un informe de la forense con posible malos tratos del padre hacia la cría un informe de ansiedad a la separación de una psicóloga infantil y un montón de informes de punto de encuentro en el que decía lo que os he dicho que la madre abandonaba las inmediaciones con la hija nada de ese estado de ansiedad en el que se ponía nuestra hija que hizo la jueza pues en una dejade de funciones absoluta pues nos mandó a diputación al servicio de infancia de la diputación fuera de Vizcaya y este servicio de infancia lo único que tenía como objetivo es la revinculación del padre con la hija y solo bastaron dos opciones dos días para que mi hija fuese con con su padre y como no hubo manera porque en una mi madre la tengo que meter a rastras y en la otra mordió a mi madre y salió corriendo como caballo desbocado directamente a una calle muy transitada de Bilbao pues el siguiente punto fue fue el arrancamiento me citaron un 4 de agosto en el del 2017 sin decirme para qué era y y bueno esperaron a que todos los los usuarios que estaban en ese momento allí abandonase en el centro para bueno para arrancarme literalmente a mi hija con violencia con policía uniformada más de 10 miembros de la diputación fuera de Vizcaya fue una auténtica barbarie con una niña de 5 años cuando pude salir de ahí había más de 3 patrullas de policía por ese por todo esa barbarie que cometieron y que siguen cometiendo porque se la entregaron asumieron la tutela provisional de mi hija y se la entregaron al padre me han mantenido durante casi cuatro años sin pernota sin fines de semana sin vacaciones con con visitas totalmente restringidas que empecé en un punto de encuentro una hora vigilada bueno fue un proceso de vigilancia para salir de ahí con educadores que invadían mi casa mi espacio mi despacho mi bueno con deciros que tenía es la sensación de tener un guardaespaldas que tú vas a la playa y esa persona se te sienta si tú te levantas y y das un paseo con tu hija esa persona va va al lado tuyo si estás en un parque y te levantas para ver donde está tu hija te persigue por el parque eh disculpa hay una cosa no entiendo o sea te trajeron a ti la custodia de tu hija si si nosotros teníamos custodia compartida una custodia compartida impuesta semanal esta custodia compartida impuesta vino después de de un secuestro literal porque no había medidas previas con lo cual el padre de mi hija y los padres los abuelos paternos aprovecharon para secuestrar un día a mi hija y estuve dos meses y pico sin saber dónde estaba y cómo estaba sin saber cómo estaba y dónde estaba se celebró un juicio en el que la jueza una vez más una jueza decidió custodia compartida semanal y ahí empezamos en un punto de encuentro en ese punto de encuentro pues desde un principio mi hija mostró rechazo para ir al encuentro de su padre pero cuanto más iba avanzando y más iba creciendo pues más iba verbalizando qué es lo que le pasaba llegó un par de veces que estando yo esperándola dentro del punto de encuentro llego con con moratones y yo fui al hospital para que me dijesen si los el relato de la cría que dijo delante de los profesionales que había sido su padre coincidía con los hematomas que tenía y ahí se abrió se abrió el protocolo de malos tratos y así hasta tres veces y eso es esas aperturas de protocolo de maltrato quedan en agua de borrajas cuando llegan al juzgado porque se desvanecen el testimonio se desvanece hace que que tengan como una segunda vez que fue mi hija declarar a una niña hora y pico dando vueltas diciéndola ves esa cámara pues detrás va a estar tu padre el secretario judicial el juez ¿sabe lo que es un juez? bueno estamos hablando de que ese tour se lo hicieron a mi hija con cuatro años con lo cual esa segunda vez lógicamente si ya le dices que detrás de ese espejito va a estar tu padre pero que no cuentes ahora nada que luego se va a grabar pues imaginaros lo que pudo contar esa segunda vez que fue es una barbarie lo que están lo que están lo que están haciendo con estos niños estas niñas por ese hecho del arrancamiento ha habido tres imputaciones de la audiencia provincial de Vizcaya hacia ellos por prevaricación maltrato delito de lesiones psíquicas hacia mi hija y hacia mí como ha dicho antes María tras una una queja a la relatora contra la violencia de la ONU la propia relatora emitió un escrito pidiendo explicaciones al gobierno español por mi caso por la utilización del insistente síndrome de alineación parental en mi caso la respuesta del gobierno español es irrisoria llena de leyes que no son aplicables en mi caso en un corta y pega que se ve a la legua que es el modus operandi del gobierno español da igual el caso que sea vemos ahí el interés también superior del menor que tanto del que tanto presumen que brilla por su ausencia en estos casos y bueno como ha dicho antes María lo que le he podido escuchar por fin por fin va a haber un juicio penal el 7 el 8 y el 9 de junio se sientan por primera vez en el banquillo los imputados el diputado de acción social de la diputación foral de Vizcaya Sergio Murillo Corzo Antonia Giner Bucarilla que es la jefa de recepción y valoración del servicio de infancia de la diputación foral de Vizcaya Consuela Loso Vergara que es la jefa la propia jefa del servicio de infancia de la diputación foral de Vizcaya y Maika Uruchur Tucueva que es la trabajadora social que me la arrancó en volandas se la llevó y las penas que les imputan son 5 años 8 meses y 2 días de cárcel 15 años de inhabilitación y bueno ya han tenido que depositar 600.000 euros de forma solidaria en el juzgado va a haber un juicio disculpa va a haber un juicio contra estas 3 personas por cómo han tratado tu caso 4 4 personas porque yo los denuncié los denuncié cuando aquí en el País Vasco tenemos órdenes forales y a mí al arrancarme a mi hija y al puentear por así decirlo al juez porque ellos atacan que había habido una despotección por mi parte lo lógico hubiera sido que si en verdad hubieran visto una despotección hubieran dado cuenta al juez mediante un artículo 158 de mi escrautela insurgente avisando de que había habido una o que había una despotección por mi parte no lo hicieron porque no es cierto no tenían cómo justificarlo y lo que hicieron es arrancarme directamente a mi hija de ahí la prevaricación de hecho esto como os he dicho fue en agosto del 2017 y en septiembre cuando se incorporaron porque claro tenemos que tener en cuenta que agosto es inábil con lo cual encima arrancarte a tu hija con lo que yo supone que nadie nadie se puede hacer a la idea de lo que es que te arranquen a tu hija que te que te que te citen un día sin decirte para qué y que salgas de ese de ese sitio sin tu hija sin haber cometido ningún delito y solo por por haber puesto voz a su sufrimiento que es 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 una auténtica tortura si no sin duda es que es difícil de creer no te lo tomes como que no te creo en absoluto que no quiero que crees es es no es lo que está pasando es lo que está pasando y lo sé lo sé y no dudo en ningún momento de tu testimonio ni de saber ni de ninguno de los que ha contado María yo misma he tenido experiencias con otras mujeres que me han encontrado situaciones similares pero por muchas veces que las oiga desgraciadamente me cuesta tanto o sea en qué cabeza cabe no y también esa asistencia social por ejemplo pienso cómo puede o sea con qué o sea qué criterio aparte ya no hablo de saltarte la legislatura digo pero sino de decir hay una madre con la hija llorando en brazos y se la arranco para darle a un señor que está aprobado que es un maltratador o sea esa señora que le pasaba por la cabeza esa señora porque por lo que me has contado esa sentencia que le piden ni que le caiga la máxima poco me parece la máxima totalmente de acuerdo la verdad que no sé es impensable la verdad que yo ahora sé de lo que estoy hablando llevo cuatro años desgraciadamente intentando que mi hija vuelva a casa luchando sufriendo en mis propias carnes lo que es que te apliquen el inexistente síndrome de alienación parental pero es la cruel realidad que no dudo en ningún momento tú no sufres síndrome de alienación o cómo va el tema ya ya bueno es distinto rasero con lo que nos miden a las mujeres y a los hombres en los juzgados de ahí toda la misogina que tienen las juezas y todo el patriarcado que se te echa encima y su facto una vez que para que tiene claro tu hija que ahora tiene 7 años 9, 9 lleva 4 años arrancada me la arrancaron con 5 años pero esa niña o sea la custodia la tiene completamente el maltratador en un principio cuando la diputación asumió la tutela asumió la tutela provisional y se la entregó la estancia provisional al padre tengo que decir también para que la gente lo entienda que mientras tanto yo en la orden foral que me emitieron para arrancarme a mi hija yo me opuse a esa orden foral y es por la vía civil por lo que va que está completamente paralizada por la última imputación de la audiencia provincial de Vizcaya habiendo prejudicialidad y da lugar o da paraliza a lo civil para dar curso a lo penal que es más rápido ¿no? es más rápido en todos los casos parece ser menos en cuanto en mi caso que tienes algo liado de la diputación foral de Vizcaya porque han tardado desde que se abrió auto de juicio oral un año y medio en fechar juicio ¿no? en el que hemos dicho el 7, 8 y 9 de junio mientras tanto nosotros ¿para qué hicimos? pues para sacar o intentar sacar de esa ratonera en la que está todavía mi hija pues presentamos en septiembre del 2019 un 158 de medidas cautelares urgentes que fue admitido por la jueza de familia número 6 de Bilbao a trámite y bueno a cualquiera que le preguntes en cuánto se tiene que juzgar unas medidas urgentes si hizo un mes máximo bueno pues esta jueza porque fue la misma que admitió al trámite fue la misma que lo juzgó tardó un año y dos meses en juzgar unas medidas cautelares urgentes esto fue en diciembre del 2020 y esperó las cuartas navidades a mantenernos separadas para emitir el auto en enero del 2021 en el que se llevó en ese juicio se llevó en las manos después de meter toda la documentación en un carrito se llevó en las manos el estirón el tirón de orejas de la relatora de la ONU contra que pedía explicaciones al gobierno español se lo llevó como para le sorprendió como se lo llevó en la mano como para leérselo bien bueno pues lo que hizo lo que decidió esta jueza repito del juzgado número 6 de Bilbao fue darle la custodia exclusiva al padre provisional pero exclusiva y a mí perdón o sea la ONU le dice usted se está pasando y la respuesta es doblo sí 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 si antes decías que era impensable pues esto es con lo que nos topamos ¿no? esta jueza que en el auto no pone nada en contra de mí en vez de dar la custodia compartida que es lo que teníamos ¿no? y que por procesalmente no podíamos pedir más de lo que firme teníamos que era la custodia compartida pues no dio ni la custodia compartida le dio la custodia exclusiva al padre y me dio fines de semana y mitad de vacaciones desde enero llevo fines de semana alternos con mi hija y en semana santa de este año 2021 ha sido la primera las primeras vacaciones que he podido disfrutar y que ha podido disfrutar mi hija con su madre después de cuatro años ¿cómo está tu hija? pues mi hija no está bien mi hija se admitió a trámite la jueza ese 158 de medidas cautela de su gente es porque hay varios informes de la forense que la ha visto en el que pone que tiene daño psíquico por la medida adoptada por la diputación que le está cambiando completamente el carácter que está resignada no adaptada como dice la diputación porque es muy duro que un niño que lleve cuatro años diciendo que quiere estar con su madre que tiene muy buenas notas y que ahí se ve también ¿no? como se mete en esos estudios para sacar sobresalientes no está adaptada no es adaptación lo que tiene sino resignación a un problema que no ve solución porque la verdad que pone la forense dijo que que persiste que le llamaba la atención a la forense que persistía siendo la figura de referencia el padre persistía el rechazo completo y absoluto hacia la figura paterna y la familia paterna que es con la que está viviendo ¿no? con ese detalle yo creo que ya es suficiente porque decía muchísimas otras cosas más lógicamente Sin querer adentrarme mucho y sin partir de que un maltratador no sea muy padre al menos tu hija está bien entendiendo lo que estoy diciendo No se puede considerar que esté bien en tanto en cuanto una forense dice que tiene rechazo absoluta o sea tú imagínate sería impensable que para una mujer que haya sido violada la fuercen a vivir con su violador A estos niños les obligan a vivir con No, evidentemente tu hija no está bien pero sabes que lo que nos contabas tu hija no solo es víctima porque ve a su madre ser maltratada sino porque el padre la maltrata directamente a ella físicamente Así lo dicen las aperturas de protocolo que directamente le acusan a él ¿no? Paula Fíjate en el detalle ¿no? Fíjate en el detalle Mi maltratador tiene un régimen de visita más amplio que Irune con su hija Tú fíjate en el detalle O sea y es que es muy significativo ¿no? Y yo quiero puntualizar una cosa muy importante Da igual que esté que el maltratador esté condenado en firme como es mi caso o que no lo esté como en el caso de Irune Pues falta de pruebas porque no olvidemos que la violencia de género es un delito muy difícil de comprobar muy difícil porque ocurre dentro del seno del hogar donde normalmente no hay testigos Entonces es muy difícil porque la presunción de inocencia está por encima de todo y llegar a una condena por maltrato es hartamente complicado a pesar de que la opinión pública piensa lo contrario yo estoy harta de verlo en los juzgados es muy muy complicado Entonces tanto en el caso de Irune como en mi caso todo se resume en lo siguiente y es la sacralización de la figura del pater de familia por encima del interés superior del menor que sigue estando vigente hoy en nuestro país no ya en las leyes porque las leyes han evolucionado y han cambiado obligadas sobre todo por los convenios internacionales de los que nuestro país forma parte pero sí en las cabezas y en las mentes de los que tienen que aplicar esas leyes ya sean jueces o sean funcionarios públicos como en el caso de Irune y eso es muy difícil de eliminar eso no se elimina con una ley orgánica ni con un real decreto no eso es altamente complicado porque está arraigado en nuestra cultura si no completamente lo hemos hablado en otros programas que hemos contado con María hablábamos del franquismo y el fascismo sociológico que a pesar de que ya no esté digamos oficialmente se nota mucho sobre todo en la judicatura los jueces más antiguos la mentalidad y las prácticas ojo Paula no jueces más antiguos yo te estoy hablando sobre todo de jueces y jóvenes porque mi jueza no discúlpame no me he explicado bien me quería referir que se nota sobre todo en ellos no que sea exclusivo de ellos no no cuando yo era más jovencita nos decían que cuando la gente cuando esto hace años que cuando la gente de 60 a 70 años en el momento en que yo era más joven dejara de votar el país cambiaría la izquierda porque esa generación botella ya no estaría y nos han dado una patada en la boca y nos han cosido porque está claro que no eran ellos la derecha tenía detrás lo que habláis concretamente es esto del castigo que estáis sufriendo en ciencia política se habla es una cosa que se llama lo primero que se hace es el romper el silencio no sé si os acordáis la primera mujer que denunció hace años de esto hay muchos años la primera mujer que denunció un caso de maltrato de género que lo hizo en la televisión Ana Orantes Ana Orantes era de Granada era de Granada y Ana Orantes se merece un monumento en todas las ciudades por Ana Orantes salió la ley de violencia integral por Ana Orantes debemos tantas cosas porque Ana Orantes fue un antes y un después en este país para la víctima a eso iba que lo que hizo esa mujer lo que hizo Ana Orantes que no hay plazas en el mundo para ponerle estatuas marcó un antes y un después pero el castigo que recibió es lo que denominamos en ciencia política el castigo por romper el silencio hay un silencio sobre un tema en este caso el maltrato a la mujer y a los hijos de dicha maltratada cuando alguien rompe el silencio en tu caso Irún en tu caso Isabel el poder en este caso el poder perjudicial castiga ese rompimiento del silencio eso se vio mucho por ejemplo en los temas donde se ha visto muy claro en los temas de acoso sexual en el movimiento Me Too os acordaréis porque es bastante reciente todas las primeras mujeres que denunciaron a todas se las castigó universitariamente académicamente las expulsaron a ninguna le ha sido caso hicieron falta muchas para que una denuncia tuviera peso y eso es lo que parece que se os está pasando a vosotras pero muchísimas o sea Irún e Isabel son ahora mismo las cabezas que ahora mismo los picos de lanza o la punta de un iceberg en el que toda la estructura del sistema pero no solo del sistema judicial el sistema en general el sistema de todas las instituciones que dependen de los institutos de género el 016 los puntos de encuentro o sea todo es una estructura patriarcal en el que van a machacar a las mujeres y a los hijos y a las hijas y eso es lo que pasa a eso me refería que en el momento en que una mujer en el que se revictimiza a los hijos y a la hija claro claro a eso me refería que en el momento en que nosotras como mujeres salimos de ese perfecto cuadrado donde nos tienen metidas donde no se pueden ir respirar el sistema patriarcal en su conjunto en este caso hablaba de la judicatura porque es lo que estábamos hablando pero no solo la judicatura medios de información tus amistades como hablaba Isabel tu entorno tu familia política o incluso tu propia familia el trabajo todo se vuelve en tu contra lo que se supone que debería ayudarte como en el caso de Irune pues la asistente social la gente que está con el amparo al menor en el caso de Isabel sus propios amigos su propia familia le giran la espalda en el momento en que tú como mujer pones un pie fuera ese cuadradito y minúsculo el mundo el patriarcado que en este caso es el mundo desgraciadamente se vuelve en tu contra con cosas tan horrorosas como las que hemos oído en este programa desgraciadamente así es y te digo una cosa esto yo llevo 20 años 20 años luchando contra el sistema como víctima y luego como activista yo fui víctima en su momento yo estas que dicen yo soy víctima y son víctimas toda la vida no tú en un momento dado eres víctima cuando ya tus hijos y tus hijas cumplen ya la mayoría de edad dejas de ser víctima y si quieres seguir trabajando eres activista yo soy ahora mismo una activista feminista que está luchando a través de una asociación lo mismo que todas mis compañeras estamos luchando para que esto pare para que esto pare porque esta es la violencia silenciada porque no salen los medios de comunicación porque no les conviene porque los jueces son intocables el sistema judicial ya habéis visto lo que ha pasado con las modificaciones de partidistas de a la hora del Consejo General del Poder Judicial que si uno es para aquí que si uno es para allá la cuestión es que los jueces son los que nunca tienen responsabilidades y los que tienen el Poder Supremo ten en cuenta también que quien llega a juez o a jueza son personas con dinero porque son oposiciones que después de la abogacía se tienen que estar varios años opositando si tienes que cobrar en la obra ocho horas no te puedes permitir no te puedes luego a poner a estudiar unas oposiciones entonces te tienes que dedicar en exclusiva a estudiar oposiciones con un preparador que cuesta muy caro todos los meses entonces tu familia tiene que cubrir esos gastos ¿vale? entonces a esas oposiciones y a suelen llegar personas con alto nivel económico ¿vale? con una ideología política muy determinada exactamente con una ideología muy determinada ¿vale? entonces partimos de que el sistema judicial parte de donde parte luego todo lo demás luego todas las demás estructuras pero el sistema judicial es absolutamente patriarcal y absolutamente clasista no, no esto creo que no hay ninguna duda en ninguno de nuestros espectadores sobre esto realmente la violencia machista en su conjunto es un drama en todas sus facetas siempre todo es más drama cuando involucra menores de por medio y esa relación madre-hija madre-hijo es una cosa que es yo he de decir que he visto muchas cosas y hay gente ir muy lejos pero nunca a nadie ir tan lejos como una madre por sus hijos y creo que tú Iruna y tú Isabel y tú María misma yo no tengo hijos sois sois viva prueba de ello porque lo que habéis soportado lo que habéis tirado para adelante la resistencia la residencia y el carácter que demostráis yo creo es prueba creo que si no todo el mundo hubiera podido hacerlo por sí mismas la mayoría no por los demás es que a vosotras también habrías que poneros un monumento bueno hay que decir y tengo que decir que muchísima gente me consta que se queda por el camino que esto es un desgaste continuo es un remar contracorriente es un desgaste físico mental y económico porque no podemos olvidarnos de que esto supone el estar en esa defensa en ese entrar a pagar abogados bueno hay muchísima gente pero también es lo que comentaba María un nivel económico que te puedas permitir eso y económico suficiente que tú puedas pedir fiesta al trabajo puedes dedicarte tú tienes la suerte de que tienes a tus padres que están contigo te apoyan eso es ya un descanso no lo soluciona para nada pero es una ayuda toda la ayuda que estás viviendo recibida mira preguntaba en el chat una mujer que se llama Biliabarri te preguntaba por tu caso concretamente que clase de influencia tenía el maltratador el padre de tu hija como para poder hacer eso y creo que no lo sé me corrijo si me equivoco pero creo que lo más aterrador es que no es nadie no es un ministro que tenga todo el mundo en el bolsillo simplemente es un hombre y tú una mujer y ya está todo dicho no te equivocas en absoluto me la han preguntado muchísimas veces yo creo que es la pregunta la pregunta de Millón quién era o quién es él pues lo que tú has dicho él es un hombre y yo soy una mujer y nadie es muy fácil prejuzgar desde el sillón de tu casa es muy fácil juzgar porque una vez que no perdían ni a juzgar no 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 me refiero no lo digo por ti digo porque porque la gente como ha dicho antes María bueno perdón Eli lo que lo que lo que tiene o en mente es que en los juzgados todo va a favor de la mujer y es todo lo contrario es todo lo contrario es no sé por qué está muy muy arraigado eso de decir no 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 es que la mujer en cuanto denuncia todo para ella se queda con los hijos eso no es verdad eso no es la tónica que que hay día tras día en los juzgados lo que lo que pasa en los juzgados es que que a nosotras no nos hacen no nos hacen caso en absoluto como he dicho antes nos acusan encima de de ese de un síndrome que ni ni existe y da igual lo que digan nuestros hijos e hijas porque porque automáticamente no les hacen caso directamente en mi caso dijeron que a mi hija no le iban a hacer caso así tal cual es curioso no se supone que uno de los pilares de este país y de los países democráticos es la protección al menor y en el caso claro en el caso de Isabel hablamos de una niña muy pequeña un bebé de meses que no puede articular todavía sin darle gravedad a Isabel a lo tuyo pero claro en tu caso hablamos de una niña que ya no es tan niña y tiene edad suficiente para decir a mi me parece esto y lo otro sobre todo si es el caso de yo me siento así y yo a mi me pasa esto y lo otro es realmente inimaginable que nadie que se preocupe por el bienestar de un menor ya no me meto con los padres porque lo hemos dicho muchas veces un mamá regador no es un buen padre pero el sistema que se supone está diseñado para ello te date de esa manera a un grito de socorro como es el de tu hija eso es es alucinante que mi hija a 70 kilómetros de distancia de donde yo esté sin saber lo que está diciendo y haciendo pues diga que la han secuestrado que su padre la pega y demás cosas que tenía miedo que si el juez decía de que ella volviese conmigo que su padre matase a su madre todo eso a 70 kilómetros de distancia y esta esta diputación que está supuestamente para el servicio de infancia para proteger lo que tú dices con todo el despliegue de medios que tienen este juzgado que también está para proteger a los menores lo que trate es de echarme la culpa a mí como si tuviese un mando a distancia en el que yo a 70 kilómetros reales de distancia le diga a mi hija lo que tiene que decir lo que tiene que hacer es tan es tan surrealista como eso este inexistente síndrome pero si es surrealista para cualquier persona humana que se lo crea o que le dé veracidad a eso más surrealista me parece que unos jueces y juezas después de toda la preparación como ha dicho María de años y años y años que crean en eso crean en que un niño o una niña puede sostener un testimonio una y otra vez una y otra vez y esos psicólogos y psicólogas que están y que se deberían totalmente están totalmente preparados para ver si un niño o una niña están mintiendo para darse cuenta y saben perfectamente que no están mintiendo que los niños no mienten no podemos ser ingenuos no podemos ser ingenuos Paula vamos a ver no no por supuesto por supuesto esto también es uno de los objetivos del programa los jueces la hija de Irune y mi hija es un número un número de procedimiento nada más que eso somos las víctimas y los menores por supuesto pero incluso entendiendo eso si hubiera un robatorio por ejemplo yo denunciara o me denunciara a mí por robar a mí como ladrona o a mí como denunciante se me trataría con una dignidad mínima que por lo que habéis contado ni siquiera se os ha dado una dignidad básica de personas ya no digo una diferencia de víctimas digo una dignidad de persona humana de ser humano porque nadie dudaría de tu palabra o sea yo ahora mismo voy y denuncio que me han robado el coche y nadie va a dudar de mi palabra de que me han robado el coche puede ser absolutamente falsa ahora si yo voy y denuncio que mi marido me ha amenazado me ha pegado no tengo ninguna prueba física probablemente lo que van a pensar es que tengo un móvil espúreo que quiero conseguir algo que quiero dañarle de alguna forma que quiero quitarle los niños y que por lo que pasa puede ser una denuncia falsa y eso se lo ocurre lo hacen con pruebas incluso ya no teniendo pruebas lo hacen con pruebas lo hacen con pruebas solo ocurre en la violencia de género no existe otro delito donde ocurre te voy a decir dentro de las compañías de seguros está más que comprobado que existen muchas denuncias falsas denuncias falsas que yo denuncio han entrado y me han robado la tele el no sé qué no sé cuánto a lo mejor solo me han robado la cafetera ¿vale? sin embargo no oías en ningún medio de comunicación hablar continuamente de alta tasa de denuncias falsas que hay en los temas de las compañías de seguros pero sí en violencia de género eso ya lo está diciendo todo eso ya demuestra es un termómetro de la sociedad en la que vivimos donde a las mujeres no se nos cree porque todavía somos seres que desde antiguamente siempre hemos sido caracterizadas como mentirosas como perversas como y seguimos siéndolo o sea seguimos dando esa imagen de cara a los jueces prejuiciosos que nos siguen juzgando así y da igual la edad que tengan Paula porque te insisto por supuesto mujeres hombres yo igual que Irune las peores las peores las juezas las peores y yo creo que es fíjate porque quieren tienen miedo a que las tachen de feministas y de que no son imparciales y entonces lo que hacen es justamente lo contrario y vuelcan la balanza al otro al otro sentido al sentido de ayudar a los maltratadores y eso nos está haciendo un daño terrible por supuesto si me permites María ay María Isabel que ahora llevamos mucho rato hablando del caso de Irune refresco el tuyo o si quieres refrescarlo tú misma pero mi hija tiene ahora también 8 años casi es de la edad de Irune porque llevo 7 años desde que tenía 18 meses que se la dieron al maltratador imagínate llevo 7 años luchando y efectivamente mi hija ha tenido muchos problemas de comportamiento porque a lo que se dedican los maltratadores y las familias de los maltratadores que es una cosa también digna de estudio que siempre cierran filas con ellos me ha pasado a mí me pasa en el caso de Irune me pasa en todos los casos normalmente salvo honrosas infecciones se dedican a denostar la figura materna yo soy mala yo quiero meter a su padre en la cárcel yo me inventé yo me autolesioné es mentira todo yo salguía en televisión para decir que su padre era muy mala cuando yo fíjate jamás he dicho el nombre de mi maltratador jamás jamás ni en redes sociales ni en medios de comunicación nunca y sin embargo él como antes expliqué me ha difamado con nombres y apellidos yo me encontré un día a la cabeza de mi perro cortada en el jardín denuncié evidentemente que había sido él no podía ser nadie más y nada de nada nada de nada y él ha publicado lo contrario ha publicado que fui yo la que le corté la cabeza de a mi perro para tirármela yo y para intentar cargarle el muerto o sea y así una y otra y otra y otra y es lo que tenemos es que es lo que tenemos y por qué la sociedad piensa que es al revés como decía antes Iruno pues fíjate yo creo que es pues lo mismo que el poder del diablo ¿no? ¿cuál es el mayor poder del diablo? hacernos pensar que no existe ¿no? pues esto es exactamente lo mismo es hacer pensar que no existe este maltrato a las mujeres sino todo lo contrario porque así se silencia y se sigue permitiendo y se sigue consintiendo es así yo quería Paula si me permites lanzar una pregunta ¿no? que llevamos mil y pico de mujeres asesinadas desde el 2003 desde el 2003 que es cuando se están contabilizando en España eso es desde el 2003 que es cuando se están contabilizando que cuentan por violencia de género eso es y que mi pregunta es la siguiente ¿qué pasaría si en vez de ser mil y pico mujeres serían o fuesen mil y pico hombres? si quieres te lo digo pero creo que ya lo sabes o mil y pico jueces o mil y pico jueces o políticos o políticos o obispos si fueran tíos o si fueran obispos ya te digo yo que no hubieran llegado no a mil no hubieran llegado a diez con esta nota más más graciosa digamos nos vamos a despedir yo os voy a dar a Isabel Irón y María un minuto de oro un minuto por favor porque por el pinganillo tengo a Javi que es nuestro regidor invitándome ya porque en diferencia a vuestra historia nos hemos alargado 20 minutos os doy el minuto empieza quien quiera y por favor hacedlo breve porque si no en cuanto coloremos a mí la cabeza me la arranca Javi que es el regidor bueno yo muy breve simplemente pues animo a todas las mujeres que se encuentren en una situación parecida a la mía y a Irón que en primer lugar por favor no incumpla ninguna resolución judicial tal y como Irón hemos hecho jamás nosotras hemos incumplido ninguna resolución judicial porque ese es el camino hay que pelear desde dentro de la ley y no al margen de la ley y tenemos que seguir peleando por cambiar la legislación porque la mentalidad de los que juzgan es imposible cambiarla y las leyes tienen que ser mucho más concisas mucho más estrictas para que no dé lugar a las interpretaciones machistas de los jueces y seguir peleando y seguir peleando y cruzar la frontera como ha hecho Irón con la ONU o como he hecho yo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque si no nos escuchan aquí puede que a nivel internacional si nos escuchen gracias Isabel gracias a vosotras no, espera que ahora te doy las gracias esto es el que haces por el minuto Irón ¿quieres ir tú o que te anima María? bueno yo quería también resaltar lo que ha dicho Isabel que la vía y el camino a seguir es no incumplir quería 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 resaltar también que es impensable aunque es cierto que en pleno siglo XXI puedan seguir arrancándonos a nuestros hijos e hijas solo y únicamente aplicándote encima un inexistente síndrome no algo que se inventan ni de repente te arrancan y quería 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 pues hacerle ver a la gente que esto está pasando que que no es una invención no somos ni Isabel ni yo ni 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 cuatro locas a las que nos pasa que le pasa a muchísima gente a muchísima muchísima gente y que alguien tiene que poner cartas en el asunto para que esto pare para que esto pare porque no no es no es una tortura para estos niños y para las niñas increíble y y tenemos que tener en cuenta que nuestros nuestros niños son los adultos del futuro y y no puede ser no voy a enrollar más muchas gracias Irune María te toca pero te conozco y te digo un minuto un minuto si no te preocupes voy a ser muy muy directa lo primero lo primero fuerza fuerza y fuerza a todas las mujeres que están sufriendo esta tortura institucional en este momento en este país porque son muchas fuerza a los menores que les animo a que si tienen una edad suficiente que llamen al teléfono del menor ellos mismos y denuncien sus situaciones fuerza 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 nos tenemos que unir las víctimas nos tenemos que unir pero que nadie las manipule que no manipule nadie a las víctimas ni políticos ni partidos ni asociaciones que sean ellas mismas como es Irune como es Isabel como son todas las mujeres que tenemos en la volaera mujeres madres de asesinadas hermanas de asesinadas a ellas son las que les tienen que dar las voces no otras tienen que tienen que hablar por ellas eso es lo primero que tienen que pensar mucha fuerza y que ellas sean las protagonistas de sus luchas no otras y que se pongan otras medallas a costa de las luchas y del sufrimiento de tanta víctima como tenemos eso es muy importante y segundo voluntad política ya es hora de que los políticos y las políticas de este país y sobre todo este gobierno progresista que se pone medallas de progresista se moje por las víctimas y por los hijos y las hijas que ya está bien ya está bien de sufrimiento esto hay que abordarlo de forma estructural esto hay que abordarlo de arriba a abajo leyes sin presupuesto no sirven para nada políticos que no se implican con esta tortura institucional no sirven para nada y eso es lo que está pasando ahora mismo muchas gracias María y encima un minuto esto te lo voy a te lo voy a marcar además del minutazo que te has marcado que ha sido impresionante bueno chicas hasta aquí el programa audiencia ha sido mucho más largo de lo normal pero sin duda consideréis conmigo que merecía la pena muchas gracias a María como siempre a Irune Isabel por estar aquí y a Javi por aguantarnos en el programa y a la gente que no soy pero sobre todo y de verdad Irune Isabel todas las que nos estoy oyendo o las que no pero estoy sufriendo esa situación daros las gracias por vuestra fuerza porque el camino de una abre el camino de todas las que vienen detrás muchas gracias por inspirar por seguir luchando por no rendiros y por ser como sois y evidentemente muchísima fuerza muchísimo ánimo y que lo que podamos hacer aquí estamos Irune mucha suerte también en el juicio que te viene que esperamos una noticia y salir a echar petardos de alegría y también espero Isabel Irune en el futuro más próximo posible poder hacer un programa en que vengáis y explicáis cómo he conseguido que el sistema me haga caso y aquí está mi hija y aquí estoy yo y somos felices y a la mierda todo ojalá lo más grande posible ojalá muchas gracias por escucharnos un placer no a vosotros por venir y seguid así y lo que hagáis lo que necesitáis aquí estamos María a ti ya no te digo nada que ya me conoces ya sabes lo mucho que te quiero y yo igual bueno chicas nos vamos a despedir sin duda un programa especial sin duda un programa muy especial y muy necesario sí gracias por el testimonio y gracias gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo por el chat y por el canal de YouTube muchísimas gracias a todas esas personas que han estado ahí participando y a todas las que siguen luchando venga nos vamos a despedir cuidaos mucho vosotras y todos los que nos estáis oyendo y nos vemos el jueves que viene y nos vemos el jueves que viene